Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy vamos a probar hombre a la niña excel, muy bien, vamos a empezar, un juego del hombre a la niña, muy bien, comenta, comenzamos, a ver, ahí que vas haciendo Vitorito, saltando y saltando, salto, y después salto, doble, doble B, salto, doble B, salto, doble B, salto, doble B, dije que golpeé, pero aquí a la izquierda para atacar, ok, oye, Y mira lo que está pasando Y se presiona Hombre araña negro Hombre araña negro Si porque me convierto en hombre araña negro Se agarra el símbolo Se agarra ese símbolo Se convierte en hombre araña negro Muy bien Primera dimisión que es vida Eso pues ahora muy bien Ahora vamos a la segunda parte Segunda parte Dice que presiona aquí, aquí Entiendo Apenas estoy empezando ¿Qué dices? Ya estamos acá Esto es como radioactivo Alguien ha sido capaz en el aire Esto lleva muy rápido Los clubes de telaraña Se protegerá pero solo una vez ¿Eh? Solo una vez se protege No está mal Mejor los clubes de telaraña De la tienda Para tocarlo más tarde ¿Me creen? ¿Eh? ¿Dice? ¡Ay! Yo me acuerdo Sí, porque es que ese es un misil Dice Le golpeas Le golpeas al malo ¿Qué? ¿Quién me hizo eso? No vi quién me atacaron Era bueno ¿Qué? Vamos volando Ah, dice Dice ¡Ay! 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 ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Ay! No, es que los bolobos de hombre araña son buenos y los verdes son malos. Por eso me explotó. Por eso me explotó. ¿Dónde está su padre? Doy doble salto. ¡Dónde está su padre! Un malo volador. ¿Qué dice? Este escudo de la araña me protegerá, pero solo no es. Es lo mismo de Odita. Esto está repitiendo, ¿verdad? No está mal. Mejor el escudo de la araña de la tienda trazarlo más adelante. ¡Oh, Dios! O sea, yo se me olvidó disparar porque Odita que lo vi, no lo vi y ya me iba a disparar y que lo veo y me golpeó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí el mande salto es muy gigante. ¡Ay, ay, ay, ay! Se me caos mirando. ¡Voy muy arriba! ¡Voy muy arriba! ¡Voy muy arriba! ¡Voy muy arriba! El globo, el globo, el globo, el globo. ¡Ah, sí lo agarraste! Y tienes muchas monedas. ¡Más monedas! Debo que agarrarme un rabo al activo o algo así. ¡Ah! ¡Ahhh! Recibí inmediatamente a golpear Spidey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Másica! ¡Muy bien! Yo cuando vi los personajes, vi que estaba Mickey Mouse con la araña. No sé por qué pusieron... ¡No! Ya. Este cubo de la araña me protegerá. Ya mejor ya no lo veas porque ya sabemos que hice ahí. ¡Ah, sí! ¡Ah, que duró! ¡Muy bien! ¡Gradiativo! ¡Ocho años y volví! ¡Dispárate! ¡Eso! ¡Patealo! ¡También pateo! ¡Sí! ¿Cómo te ves? ¡Y brindas! Y esta es la vez que voy hasta arriba. ¡Sí se vio! ¡Oye! ¿Por qué olvidó? Y se me olvidó. ¿Ahorita que subimos, vio a un malo? ¿Sí? ¿Sí se vio? ¡Muy bien! ¡Grosas de...! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí me olvidó que era una bomba! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Mira cómo se quedó trabado! ¡Sí! ¡Sólo una vez! ¡A verá! Dime los comentarios y suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡No olviden tocar la campanita para no perder ninguno de nuestros videos de Tabito Videojuegos! ¡Sieva a decir adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Pero de mi aries, eh! ¡Haz falta poquito! ¡Haz falta poquito! ¡Haz falta poquito! ¡Haz falta poquito para que termine el nivel! ¿Ahora está Miguel? ¡Dia un malo! ¡Uy! 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 ¡Se nos viva! Adiós amigos, no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perder ninguno de nuestros videos Estaditos videojuegos, adiós Adiós amigos Adiós